La Dirección General de Costas adjudica la redacción del proyecto de estabilización de las playas de San Pedro. El Consejero de Playas ha asegurado que la insistencia y el trabajo de la alcardesa ha dado su fruto, demostrando el compromiso del Gobierno Central con las playas del municipio frente al Ejecutivo Socialista que dejó el proyecto aparcado en un cajón. El Delegado Municipal de Playas, Antonio Espada, ha anunciado que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dependiendo del Ministerio del Medio Ambiente, ha adjudicado a la empresa Iberosport Consulti Sociedad Anónima la redacción del proyecto de estabilización de las playas y adecuación del borde litoral de San Pedro Alcántara. Pues, buenos días. Estamos en las playas de San Pedro donde por fin, por fin, se está dando fruto a lo que se empezó la petición que hizo la alcardesa con los dos proyectos para la estabilización de las playas, el de Marbella y el de San Pedro, y el de Marbella, como recordaré hoy todo, que iba desde el puerto de la Bajadilla hasta Puerto Romano, salió, salió la licitación y salió adjudicado y se han terminado las alternativas de la viabilidad de los espigones en San Pedro, con dique exento también, pero faltaba el de San Pedro, que aunque se presentó el mismo día, y los dos proyectos diferentes, pues no se adjudicó el de San Pedro, no se adjudicó por el antiguo gobierno y entonces la insistencia de la alcaldesa, del ayuntamiento, de ir una y otra vez a Madrid porque el de San Pedro no salía, en un principio decía que era por problemas técnicos, cuando nos desplazamos a Madrid, le dijimos que se solventaran los problemas técnicos, se sacaran los diques, el estudio para la estabilización de las playas de San Pedro, pues nos dieron al final que es que no había dinero. El compromiso de la alcaldesa es que se hiciese también aquí en San Pedro esa estabilización y se comprometió el gobierno ya de Rajoy, se comprometió con Marbella nuevamente y prueba evidente es que ha salido, se comprometieron a meter la partida, se ha adjudicado el día 25 de julio, ha salido la firma ya del director general de costa donde se le ha adjudicado a Iber Sport Consulti S.A. donde se le ha dado un año para hacer el estudio de alternativa aquí en las playas de San Pedro, aunque algunos que sabían que estaba pendiente nada más que de la firma han estado recogiendo firmas diciendo que se hiciesen los espigones de San Pedro, aunque evidentemente yo creo que por vergüenza todelera no han presentado ni la firma porque sabía perfectamente que esto estaba como estaba, ¿no? Y entonces es una gran noticia que por lo menos ya allí esté el estudio que se haya adjudicado, donde hay un año de plazo para hacerlo, se haya adjudicado y las playas de San Pedro por fin pueda tener en el menos plazo posible de tiempo, yo creo que dos, tres años se pueda ver ya alguno de los trabajos aquí para la estabilización de las playas de San Pedro que lo único que afecta es la orilla que tiene 7, 8 metros de piedra y evidentemente es muy difícil entrar para adentro porque después hay arena, pero lo difícil es poder entrar para adentro sobre todo las personas mayores. Entonces yo creo que la noticia es muy buena que se haga el estudio de la... que se inicie ya, que se ha adjudicado, que ya no es que se diga que se va a pedir, sino que estalla y ya tiene una empresa, ya está empezando a pedir datos y yo creo que en el año evidentemente cuando presente la alternativa o bien con espigones, bien con diquesento, pues se coja la mejor posible para que de una vez por todas dejemos de tirar dinero haciendo aportaciones de arena que no sirve para nada porque después se la lleva a los temporales y evidentemente la gente aquí en San Pedro se pueda embajear a unas playas de las mejores que hay porque tiene las playas más anchas del término municipal que están aquí en San Pedro, ¿no? Y eso es la noticia que nos da, aunque alguno, aunque alguno le pese y ha estado recogiendo firmas diciendo que si hiciesen los espigones como que ahora cuando saca adjudicado, que ya ha salido adjudicado diga que gracias a la presión que ellos han hecho. Pues evidentemente a OSP y al señor Piña le ha salido el tiro por la culata, ¿no? Porque le ha dado vergüenza, no han presentado ni la firma. ¿Ahora cómo correrían los plazos? ¿Se ha aprobado el proyecto, la iniciación del proyecto y cómo serían los plazos? El proyecto se le ha dado 12 meses a la empresa para que haga la alternativa, haga el estudio y dentro del estudio, con el estudio que tiene que hacer de las corrientes, de las mareas y eso, evidentemente ellos pondrán encima de la mesa cuatro o cinco alternativas, igual que en Marbella, ¿no? Y de ahí escogerá después el ayuntamiento con los técnicos, evidentemente, y el asesoramiento también de costa, lo que sea más factible y lo que sea mejor para las playas. Tomando como referencia, por ejemplo, el proyecto de Marbella, ¿de cuánto se podría decir que se podría esperar o habría que esperar en San Pedro? El de Marbella, porque se adjudicó y tenía 17 meses, 16 o 17 meses, después se retrasó un poco, se retrasó un poco y ha tardado prácticamente dos años y pico, pero el de San Pedro va principalmente con 12 meses, 12 meses yo creo que el año que viene, por esta época, tengamos ya evidentemente todo lo que es el estudio de la alternativa, ¿no? Y después, porque lo importante es tener el estudio y hacer el proyecto, y ya cuando ir procurando de meter partida presupuestaria en los presupuestos generales del Estado, para irlo metiendo, yo creo que en unos tres años se podría ver ya algo por aquí, ¿no? Pero lo importante es tener el proyecto, si no tiene el proyecto no sirve de nada, y para tener el proyecto hay que tener el estudio de qué es lo más conveniente para las playas de San Pedro, y evidentemente el esfuerzo, la insistencia de la alcaldesa ha dado su fruto.